La jueza dispuso la prisión preventiva de Facundo Seifred dentro de la unidad penal. Eso fue solicitado por la Fiscalía, también acordado junto con la defensa. Atento que se había dado la fuga. El día 5 de febrero se comunicó a la Fiscalía la fuga de él, por lo cual una vez habido él, se solicitó la prisión preventiva. ¿Por cuántos días, doctor? 90 días. ¿Esto ya será a instancias de que se pueda concretar en 90 días el juicio o la remisión? Sí, la expectativa de la Fiscalía es que en el plazo de 90 días se pueda llevar adelante ya lo que sería el juicio. A partir de esta situación, la doctora Silly también recordó que en el mes de enero se tuvo que realizar una intervención por parte de la Justicia. Sí, por parte de la sala de monitoreo del 911 se detectó que él se había ausentado del domicilio, en realidad se había ido de la casa del padre, que queda dentro del mismo predio, es decir, a tres casas de distancia, por lo cual se cambió el lugar donde tenía la prisión domiciliaria. Con respecto a las causales, ¿usted se pudo enterar en estas horas por qué él estuvo ausente? ¿Por qué se fue de la casa del padre? Los motivos nunca los brindaron de por qué se fue de ahí. Dijeron algo como unas amenazas que tuvo, pero no lo pudimos corroborar por parte de la Fiscalía. Ahora se mantuvo en la Alcaidía, al momento de ser trasladado, ¿es inmediatamente a la unidad penal? Sí, ahora se finalizan unos trámites, pero ya es trasladado directamente a la unidad penal. Gracias. 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 Gracias.